gloria a Dios, aleluya, te alabamos, señor, te adoramos, el señor bendiga a su pueblo, aquí estamos una vez más, saludándoles muy cordialmente en el sagrado nombre de nuestro señor Jesucristo, les habla el pastor Héctor A. Muñoz para darles una cordial y calurosa bienvenida a su devocional del día de hoy, hemos estado ocupados haciendo algunas cosas y este y hemos dejado de salir un par de días, pero cuando venimos venimos con todas las ganas y con todo el deseo de bendecirle con la palabra del señor, aleluya, hoy vamos a estar en el libro de romanos, que tremendo libro de romanos, si no existiera ese libro, el apóstol Pablo nos dejó muchas enseñanzas por las cuales nosotros aprendimos cómo ser salvos, Dios lo usó de una manera muy preciosa, bien, este es su devocional del día de hoy y les habla el pastor Héctor A. Muñoz, pastor de la iglesia, palabra de fe y amor, una iglesia cristiana evangélica, pentecostés, una iglesia de evangelio completo, una iglesia que es fuente de fe, fuente de amor, fuente de prosperidad, fuente de paz, fuente de redención, fuente de todas las cosas buenas y maravillosas que nos enseña la palabra del señor, amén, aleluya. Si usted quiere vernos en 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 YouTube solamente tiene que entrar ahí en su cajita donde llama y pone todo en minúsculas H A M T X y le sale una serie de videos los cuales los puede disfrutar y a la vez convertirse usted en evangelista al compartirlos con todas las personas que no conocen al señor porque están diseñados para alcanzar las almas perdidas y también para todos aquellos que andan medio entre azul y buenas noches como que sí como que no mándeles también para que no se enfríen y puedan disfrutar de la palabra del señor bien si nos busca en Facebook también este estamos Héctor Muñoz ahí sale la página personal y salen también todos los videos y mucha palabra bonita mucho consejo mucha este palabra de Dios bien queremos entrar rápidamente al al mensaje este vamos a hablar acerca de el pecado tiene un precio sabía usted el pecado tiene un precio y este vamos a ver por qué tienes le pusieron así es de que dice la palabra del señor en el libro de romano 6 21 y 23 dice qué fruto tenías en entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis está haciendo una pregunta porque el fin de esas cosas es muerte ya vamos entrando pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de los siervos de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna o sea siervos de dios no solamente son los que se paran en un púlpito y por mucho tiempo se dieron muchas ínfulas diciendo siervos de dios pero hoy sabemos desde hace algún tiempo no los que leemos la escritura que siervos de dios somos todos los que venimos a los pies de jesús nos convertimos en en siervos del señor así de que si estás oyendo el mensaje eres un siervo del señor ves porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro ándale ahí está el precio del pecado la paga del pecado es muerte pero la dádiva el regalo el don de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro bien este es un tema que lo he predicado ya varias veces y no me voy a cansar de predicarlo y no voy a seguir repitiendo porque yo creo que hemos llegado a un momento y hemos llegado al tiempo exactamente en el cual todos los pastores todos los evangelistas profetas y maestros y apóstoles van a dejar completamente de estar acuchuchando no todos verdad pero este los que lo hacen de estar acuchuchando a la gente apapachando a la gente en la iglesia predicándoles un evangelio de amor y este no sin importarles realmente el destino eterno de estas personas porque este el evangelio es una gloriosa bendición pero también tiene páginas y tiene pasajes y tienen porciones en las cuales nos habla seriamente y nos dice que es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos Dios envió a su hijo para que él tomara nuestro castigo al morir en lugar de nosotros y a menos que los creyentes entiendan esta provisión dudarán dudarán de su salvación si no lo entienden van a dudar y por eso es que yo quiero predicarlo para que lo entendamos claramente no podemos ser lo suficientemente buenos nosotros como para decir por mi bondad me gané la salvación o me gané el cielo ya que dice la escritura que todos nacemos bajo una naturaleza corrupta por lo tanto a veces no a veces casi siempre vamos a pecar todos no hay uno no hay justo ni a un uno dice la escritura todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios así de que no importa cuánto tratemos y cuánto nos esforcemos vamos a pecar de alguna manera porque pecamos de pensamiento pecamos de palabra y pecamos de obras también pecamos con nuestros propios hechos así de que la biblia compara fíjese bien esos intentos que nosotros hacemos de que somos muy buenas personas que somos muy buena gente y que hacemos muy buenas obras fíjese lo que dice Isaías en en el es decir en el libro de Isaías el profeta sesenta y cuatro capítulo sesenta y cuatro verso seis dice todos nosotros somos como el inmundo sabe usted quienes decían inmundos a los leprosos a los que realmente estaban ya separados de la sociedad eran inmundos porque estaban pues por decirlo de esta manera casi podridos completamente todas sus carnes por fuera y eran inmundos y ellos mismos gritaban inmundo inmundo para que la gente no se acercara y dice todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas o sea todas sus buenas obras no vienen a ser otra cosa más que un trapo de inmundicia que cosa más tremenda así de que por sí sola la humanidad tiene una sola opción no hay otra salida no hay otra manera no hay otro modo una sola opción con respecto al pecado y esta es morir en su pecado a pesar de de este de sus buenas obras y pasar la eternidad separados completamente de Dios ese es el destino final esa es la única opción que queda no hay otra búsquele no hay otro salvador no hay otro sanador no hay otra salvadora menos todavía otra intercesora no hay un solo intercesor un solo salvador Jesucristo es el único así es de que este eh Dios amó de tal manera su creación amó tanto al mundo y por eso dice en Juan tres dieciséis que él decidió castigar a su hijo en nuestro lugar porque él nos crió y no quiere que nos perdamos y ellos realizaron un plan extraordinario para poder rescatarnos y la única manera fue mandar a su hijo a morir en una cruz ahora la ira de él cayó sobre su hijo en Juan tres dieciséis él demuestra su grande amor dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna así es de que fue un precio demasiado alto fue un precio muy 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 alto para pagar ve Dios santo no pudo mirar la miseria del pecado sobre el cuerpo de su hijo él mismo volteó la cara cuando Jesús se convirtió en pecado por toda la humanidad él cargó por el pecado de todo el mundo y Dios vio a su hijo de tal manera que pues no lo pudo ver se volteó porque él es un espíritu santo y puro cien por ciento y tuvo que alejarse de él y esa es la razón este que dice en en segunda de corintios capítulo cinco verso veintiuno dice al que no conoció pecado porque él no hizo pecado mientras estuvo vivo mientras estuvo caminando y trabajando aquí en la tierra preparando la iglesia él jamás se le conoció un pecado y no se le puede nadie puede atestiguar que él pecó dice la biblia que él no pecó fue tentado en todo pero no pecó y dice al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él ah que amor tan sublime que amor tan divino que amor tan grande que amor tan hermoso el de Dios y el de Cristo Jesús el de Dios por querer rescatarnos porque él es el Padre Celestial y el de Cristo por ofrecerse a sí mismo al decir envíame a mí yo voy yo voy para cumplir esa misión bendito sea el nombre del Señor bendito sea Jesús bendito sea este el sacrificio glorioso y hermoso que hizo así es de que el sufrimiento físico de la crucifixión en realidad fue terrible fue algo horrible pero no es nada comparado con el horror desgarrador de Jesús cuando el Padre lo dejó el 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 devastado Mesías el estaba devastado ahí él clamó y dijo Dios mío Dios mío por qué me has abandonado él se sintió solo completamente porque él sintió cuando el Padre volteó la cara y ya no ya no lo pudo seguir viendo ni lo pudo seguir ayudando en ese momento así dice Marcos 15 34 dice y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz él oí él oí lema sabachtani que traducido significa Dios mío Dios mío por qué me has abandonado así es de que Jesús aceptó la separación del Padre para que nosotros no tuviéramos que separarnos del Padre fíjese qué cosa más tremenda cuando Pablo dijo que la paga del pecado era muerte no se estaba refiriendo exclusivamente a la muerte física a la cesación de todos los del cuerpo humano cuando completamente expira el cuerpo humano se estaba refiriendo a la muerte de la vida eterna dice cuando Pablo estaba diciendo que la paga del pecado es muerte dice en Romano 6 23 porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro o sea morir en Cristo Jesús tiene un precio muy grande extraordinario porque nos lleva a la gloria nos lleva a la eternidad y nosotros no podemos pagar eso ni con obra ni con dinero ni con nada ni con sacrificios pero morir en pecado también tiene un precio muy grande porque el diablo te arrastra te lleva al infierno y del infierno al lago de fuego para no salir nunca jamás de allí así es de que las dos cosas tienen precio pero el precio del pecado casi no se predica el precio del pecado es la muerte el precio del pecado es la muerte segunda el precio del pecado es vivir eternamente separado de Dios en un fuego eterno en el lago de fuego donde va a ser lanzado el diablo el falso profeta y el falso el anticristo ves entonces yo quiero decirle hermano que como creyentes como seguidores del señor como ovejas de su prado somos salvos y somos reconciliados para siempre con el señor por lo que jesús ha hecho jesús ha hecho él justificó él nos justifica ahí está somos salvos todos todos podemos ser salvos la salvación es para todos nomás que tienes que confesarlo nomás que tienes que buscarla nomás que tienes que venir y aceptar a jesús en tu vida y aceptar ese sacrificio glorioso que el señor hizo en aquella cruenta cruz así es de que si tú no eres salvo si eres un amigo que nos estás escuchando oye bien lo que está pasando aquí jesús jesucristo el salvador tomó nuestro lugar y aceptó el castigo de la humanidad por el pecado y él él y el padre han hecho un verdadero y extraordinario y arduo trabajo de la salvación para que tú hermano mío que eres salvo y yo que ya soy salvo podamos vivir una vida en paz no se puede vivir en paz cuando estamos en pecado si no es una cosa es otra pero el diablo no pierde este motivo para robarnos la paz por eso el señor dijo la paz os dejo mi paz os doy pero no como el mundo la da yo os la doy y podemos vivir en paz podemos vivir con libertad aunque nos tengan prisioneros como a pablo en el espíritu nosotros somos libres de toda marra libres de toda trampa libres de toda coyunda libres de todo pecado libres de todo yugo podrido somos libres completamente el señor nos ha libertado nos llamó a libertad y aunque estemos en condiciones físicamente que no no somos libres totalmente en el cuerpo pero en el espíritu no hay nada que nos detenga y también podemos vivir en esperanza con la bienaventurada esperanza que el señor va a venir por la iglesia y nos va a arrebatar para que nunca jamás oiga bien para que nunca jamás nos podamos separar de nuestro creador vamos a estar con él para siempre por toda una eternidad así de que en esta hora antes de de cerrar yo quiero decirte que si tú crees verdaderamente que Jesucristo es el hijo de Dios que Dios le levantó de los muertos que murió por tus pecados entonces tú también eres salvo pero si no puedes decir esto no eres salvo lo siento pero el señor dejó una salida si tú quieres realmente ser salvo simplemente piensa lo que estoy diciendo escucha el video dos, tres, cuatro, cinco veces escúchalo para saber perfectamente bien cómo es que tienes que ser salvo tienes que creer tienes que buscar al señor tienes que confesar y yo te puedo ayudar en este momento como ministro del señor para dirigirte en una oración en una confesión de fe no confesión de confesionario con los hombres no una confesión directa con Dios tú y Dios tu corazón y Dios yo solo te voy a ayudar a decir la oración dile conmigo dile a ver dile cierra tus ojos levanta tus manos si no estás manejando si estás en casa o estás en un lugar sentado si vas manejando solo repite la oración y cierra tus ojos y levanta tus manos porque esto significa yo me rindo totalmente a ti señor y dile Jesús yo entiendo ahora que tú hiciste un gran sacrificio te llevaste el pecado de toda la humanidad para que yo fuera salvo te acepto en mi vida señor entra a mi corazón como mi único y suficiente salvador como mi rey y como mi señor perdona mis pecados perdona mis errores borra mis rebeliones quita mis iniquidades escribe mi nombre en el libro de la vida señor y lávame con tu sangre gloriosa preciosa yo prometo señor en este momento seguirte todos los días de mi vida renuncio al diablo al mundo y al pecado y prometo seguirte hasta el día que me muera gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús amén amén y amén bien si hiciste esta oración busca una iglesia evangélica cristiana donde te enseñen la palabra de Dios para poder crecer en gracia en sabiduría en conocimiento y también en santidad porque sin santidad nadie verá al señor santificando cada día más tu vida gloria al señor aleluya bien entonces a todos mis hermanos felicitaciones por estar en el señor sigan adelante porque el galardón es muy grande la premiación que va a haber allá en 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 el cielo en en el juicio del el trono de Cristo va a ser hermosisísimo ver como algunos hermanos van a recibir grandes galardones y a otros no van a recibir ni uno como quiera van a ser salvos pero es aquí donde vamos a trabajar para para ver exactamente qué es lo que queremos recibir allá que Dios los guarde que Dios los bendiga que Dios los proteja el señor alza sobre ti su rostro y te dé su paz amén gloria a Dios hasta el próximo video y no se olvide de orar por nosotros y orar por todo el ministerio evangelístico de todo el mundo porque estamos en una situación muy difícil y el mundo todavía tiene mucha gente que no ha sido salvo hasta la próxima y no ha sido salvo y no ha sido salvo